De nada, y así tus velas elevar Y yo solo sé decir De nada, por las islas que traje del mar No ruegues jamás, nunca más De nada, genial es mi manera de servir De nada, de nada De nada dudes ya Hey, honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno El mar, el sol, el gas, o ese es Maui hablando de más Tranquilas que yo las enterré, de la palmera los cocos creé Un consejo, una lección te doy, no me molestes Si en mi descanso estoy, el tapiz que en mi piel se ve Es el mapa de lo que gané Por donde fui provoque mil sucesos Fue el pequeño mini bajo y no paso pateando Hey, yo solo puedo